Buenos días o buenas tardes al tercer día del Challenge de Movilidad Fiji Woods, espalda sana. Bueno, ya llevamos dos episodios muy interesantes, ya sabemos cómo explicar, entendemos mejor nuestro dolor, nuestro dolor lumbar, sabemos reconocer mejor todas esas sensaciones, les hemos puesto una localización, un nombre, sabemos con qué empeoran, con qué mejoran, hemos visto los conceptos de proteocepción, hemos visto cómo la movilidad torácica y la movilidad de cadera afectan a nuestro dolor lumbar y hoy vamos a ver en esta sesión qué estiramientos, vamos a trabajar sobre estiramientos, vamos a trabajar también con los puntos latidos para trabajar sobre toda la zona de la cadera y entender cómo la cadera nos está afectando a nuestro dolor lumbar. Pasamos muchos horas sentados, muchas más horas de las que deberíamos y eso hace que perdamos movilidad de extensión de cadera, pasamos demasiado tiempo en una flexión de cadera y eso disminuye en nuestro rango de movimiento y además hace que perdamos fuerza de nuestra musculatura glútea. Así que la sesión de hoy va a consistir en abrir toda la zona anterior de la cadera, vamos a trabajar con estiramientos, con movilidad pasiva, que seguramente a muchos de vosotros os alivian mucho el dolor y vamos a hacer algún que otro trabajo de movilidad activa para fortalecer ese rango que estamos ganando, para integrarlo dentro de nuestro sistema nervioso central y para que nuestro cuerpo empiece a utilizar más la musculatura de la cadera y le quite un poquito de tensión a nuestra musculatura lumbar, porque como ya vimos ayer, cuando falta movilidad de la cadera, eso acaba repercutiendo negativamente en nuestra columna lumbar. Así que vamos a hacer una sesión muy enfocada a la cadera con un poquito de trabajo lumbar y con un poquito de trabajo miofascial. Así que nada, vamos a ponernos con los estiramientos, ponte cómodo, cómoda. Vamos a empezar colocándonos en una posición de cancada profunda y desde aquí vamos a intentar abrir toda esta parte anterior de la cadera. Desde aquí voy a intentar evitar que mi pelvis esté en anteversión, voy a meter el culo hacia adentro y ya desde esta posición debería empezar a adoptar un estiramiento, una tensión de la zona delantero, simplemente desde aquí, manos en la cintura, voy a inspirar llevando el aire al abdomen y esperar, manteniendo y sintiendo esta tensión en la parte anterior. Otra posición más. Muy bien, vamos a repetir lo mismo con la pierna contraria. Y lo mismo, vamos a hacer cinco respiraciones profundas por pelvis, en retroversión, notando como toda esta musculatura de la piel se tensa, porque no está acostumbrada a estar tan estirada y respirando bien. Intentar llevar el aire a la parte baja del abdomen. Seguramente muchos de vosotros hayáis hoy hablar del SOAS, del problema ese del SOAS, ¿no? Pues al final el SOAS es un músculo flexor que pasa por la zona anterior de la cadera y que cuando estamos demasiado tiempo en esa sedestación, con esa flexión de la cadera al final, ese SOAS acaba pasando demasiado tiempo en una posición acortada, en una posición más pequeña, por y por eso decimos mucho que hay que estirar eso, hay que estirar toda esa parte anterior de la cadera para contrarrestar todos los efectos de la sedestación. Una respiración más. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y vamos a hacer un estiramiento. igual para toda la parte anterior, esa vez me agarro el pie, si no llegáis, pues ayude a los nabogales o de un elástico y vamos a acercar el pie hacia el glúteo. El glúteo, la pelvis, lo hemos dicho, no debería estar en la anteversión, debería seguir como antes, como si contamos el glúteo a lo largo de todo el estiramiento. Vamos a realizar 5 respiraciones profundas, llevando el aire a la pluma. Vale, soltamos despacito, cambiamos y repetimos con la pieza contraria. Recordad que el pelo es en retrovisión. Instala la pieza contraria. Visualiz yepy. Enhorabuja la pieza contraria. con el destino de la pieza contraria con la pieza contraria. ¿Lo has visto antes de entrar en la pieza contraria? Última respiración. Desde aquí vamos a levantarnos con la ayuda de las manos, despacito, y vamos a colocar una pierna por delante de nosotros, lo que buscamos es lo mismo, trabajar esa extensión de la cadena, entonces es posible que esta posición sea muy complicada para muchos de vosotros, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a intentar colocar una pierna por delante, simplemente por delante, si necesitáis colocar debajo de la pelvis unos cojines para poder estar estable adelante, podéis ayudarnos con las manos en la posición en la que podáis tener una pierna por detrás, la otra pierna por delante, intentad que vuestra pelvis no esté muy girada, sino que intente estar lo más recta posible, ¿de acuerdo? Que no esté muy torsionada, sino que intentad que esté bien recta para mantener ese ángulo de extensión de la cadena, desde esa posición, lo mismo, vamos a respirar cinco veces profundamente, llevando el aire al abdomen y sintiendo el estiramiento, principalmente en la zona anterior de la pierna que tenemos aquí detrás, respiramos, así podemos, nos podemos inclinar un poco hacia atrás, si no notáis mucho estiramiento, recolocad la pelvis para evitar que esté muy calentado y que esté lo más recta posible. Y otra respiración más. Vale, cambiamos la pierna. Y lo que nos interesa es recordar es estirar toda esta parte anterior y que la pelvis esté lo más neutra posible. Cinco respiraciones. ¡Quiffos! ¡Ah! Salimos muy bruto a poco de esta posición. Y el último estiramiento que vamos a hacer es un estiramiento de lo que podéis utilizar es para soltar un poquito todo esa cadena posterior. Entonces, lo que vamos a hacer es llevar las piernas hacia el frente, por delante de nosotros. Recordad que para escalar este ejercicio lo que podemos hacer es o bien elevar la pelvis sobre un par de cojines, sobre un zafú, sobre alguna superficie que tengáis. Y bien, lo que podemos hacer es, si no conseguimos tener las piernas extendidas por delante de nosotros o para hacerlo, nuestra espalda tiene que estar así, simplemente vamos a flexionarlas, las mantenemos un poquito en flexión, incluso podríamos colocar un cojín por debajo de la rodilla. Y desde aquí, lo único que vamos a hacer es echarnos hacia delante en la posición en la que estéis cómodos y vamos a respirar y hacer cinco respiraciones en esta posición. Relajad la espalda, relajad la cabeza, relajando todo. No os preocupéis si vuestra espalda está curvada, simplemente respirad profundamente y relajados. No os preocupéis si internamos. Muy bien, vamos a salir de aquí muy poco a poco. Resultamos cómodamente, vamos a hacer algunos movimientos con nuestra espalda, vamos a poner unos cómodos, vamos a hacer unas inclinaciones, estendemos los brazos arriba, inclinamos un poquito, llevamos los brazos atrás, extendemos, flexionamos por delante, extendemos atrás, flexionamos, ok. Vale, pues a continuación vamos a trabajar un poquito esa extensión de la cadera, de manera un poco más activa. Entonces lo que yo voy buscando es movilizar mi articulación de la cadera sin movilizar mi lumbar, quiero que mi lumbar esté bien fuerte y bien estable. Entonces para empezar, para empezar a diferenciar un poquito el movimiento de la cadera, del movimiento de mi pierna, del movimiento de la lumbar, vamos a despertar esa propia extensión con el ejercicio de cacao que hacíamos el primer día. Y vamos a empezar haciendo una reflexión del cacao de toda la espalda. Debe estar en la posición neutra, vamos a llevar, a flexionar, metemos el culete, vamos a hacer una flexión de toda la columna, un poquito a poco, un poquito a poco, empujamos el suelo con las manos para flexionar la zona drástica y nos redondeamos un todo, relajamos el cuello, llevamos un movimiento al pecho y desde aquí extendemos, miramos al frente, voy separando los hombros de las orejas, mirando los hombros atrás, activando escápulas, voy extendiendo poco a poco toda la columna. Muy bien, hasta extender toda la ropa. Vuelvo a la posición neutra y ahora vamos a hacer una anteversión y retroversión. Entonces desde aquí voy a intentar no movilizar el resto de la espalda, simplemente hacer ese movimiento de la pelvis, de retroversión anteversión, muy despacito, para controlarlo muy bien, muy, muy, muy despacito. Vamos a hacer 5 repeticiones más. Empezamos, una, una de la anteversión. Entonces anteversión, retroversión, muy, muy, muy despacito, es normal, que sintamos como el músculo, como si se va contrayendo, como un poco de latigatos. Anteversión, muy despacito, todo retroversión, muy, muy despacito, anteversión, retroversión, anteversión, retroversión, retroversión, muy despacito. Ahora desde aquí, lo que vamos a hacer va a ser elevar un pie en el suelo hacia arriba y vamos a elevarlo teniendo muchísimo cuidado de no hacer esto. de que el movimiento no salga de la lumbar. Mi tronco se mantiene fijo, no se mueve absolutamente nada. Lo único que está pasando es que estoy controlando el glúteo y está elevándose la rodilla. Eso es lo único que está pasando. Aunque la eleve un poco, aunque la eleve hasta aquí, me da igual. Tengo que aprender a diferenciar el movimiento de la cadera, la activación glútea del movimiento de la lumbar. Y eso es todo lo que vamos a hacer ahora. Estamos trabajando con nuestro control motor, con tener una correcta percepción de lo que es nuestra cadera y lo que es nuestra espalda. Así que desde aquí, vamos a empezar con la pierna derecha y vamos el pie hacia arriba, intentando mantener un ángulo de 90 grados con la rodilla y volvemos a bajar. No hay ningún movimiento en la lumbar, solo se contrae el glúteo. Y luego el pie todo lo que puedo y vuelvo a bajar. Tengo que notar mucha activación de mi pierna y tengo que notar activación del glúteo. Nada de la espalda. Vamos a hacer 5 repeticiones más, aguantando arriba dos segunditos. Subo, aguantando arriba, contrae el glúteo y bajo. Arriba, contrae el glúteo y abajo. Si queréis ayudaros un poco, podéis activar, poner dura la tripa para que el glúteo y eso nos ayude. Subimos, contrae el glúteo, abajo. Es posible que al principio no notéis tanto y ya no me percéis a notar un poquito más. Subo, contrae el glúteo, abajo. Y última repetición. Subo, contrae bien ese glúteo y abajo. Ok. Vamos a repetir lo mismo. Lo mismo con la otra pierna. Recordad, buscamos esa activación glútea y de disqueotividad. Subimos arriba. Aunque me quede aquí, no quiero ir prestando la lombar. Subo, entrego, abajo. Abajo. Vuelvo a subir, vamos a hacer siete repetición total. Contrae bien ese glúteo, la espalda no se mueve. Y bajo. Vuelvo a subir. Contrae bien ese glúteo. Abajo. Vuelvo a subir. contraigo, 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 contraigo. Abajo. No olvidéis de poner duro el abdomen. Subo. Abajo. Dos repetición más. Subo. Abajo. Y arriba. Y abajo. Abajo. Ok. Muy bien. Acabamos de hacer un trabajo que parece que es poco, pero estamos haciendo mucho a nivel de nuestro sistema nervioso central, que es el que está controlando ese dolor y el que más desaseñar. De todas formas, ya sabéis que estos ejercicios, yo os recomiendo que los repitáis a menudo, que no se queden en hacerlos o inyectas, sino que los vayáis repitiendo. Vamos a terminar la sesión con un poco de trabajo miofascial con nuestra pelota de la cross. Y esta vez vamos a trabajar sobre la zona anterior de la cadera. Vamos a trabajar sobre esta zona de aquí. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Os acordáis que el otro día localizamos el hueso de la cadera y la espina ilíaca? En el trabajo miofascial de hoy, vamos a quedarnos con este hueso de la cadera y vamos a colocarnos justo por delante, en esta zona anterior. Y aquí va a ser donde coloquemos nuestra pelota de la cross. Para trabajar sobre ella, vamos a tumbarnos boca arriba sobre ese punto y simplemente vamos a rodar un poquito de un lado al otro. De la derecha a la izquierda. Es posible que no lo tenéis porque se entiendo particularmente doloroso, pero a lo mejor si rotamos un poquito más ahí y así, va a depender de cada persona. Rotamos despacito. Es normal que sintáis de repente como si saltase algo, totalmente normal. Y recordar que la sensación tiene que ser incómoda, pero no necesariamente dolorosa. Respiramos un poquito. Muy bien. Y trabajamos sobre la otra pierna también. Lo mismo. Buscamos el hueso de la cadera y nos quedamos justo en la zona anterior. Y respiramos. Es posible que sintáis que hay una sensación que baja por la pierna, o que se queda ahí, o que incluso va a la zona posterior de la pelvis. Respirad y notad como la presión relaja toda esa musculatura. Si tenéis la duda de cuánto tiempo deberíamos permanecer con la pelota de la cruz, mi recomendación es que permanezcáis tanto tiempo como necesitéis hasta que sintáis un cambio. Sintáis que hay menos presión, que esa zona sea relajada y que han mejorado vuestras sensaciones. Hay puntos, tampoco hace falta que estemos 5 minutos, cuando están 2 minutos, incluso 3 ya me parecería excesivo, pero cuando están un par de minutos por zona vais a ver que nuestras sensaciones van disminuyendo. Y este trabajo miofascial es el recomiendo a prácticamente todos mis pacientes, porque es un trabajo que podemos realizarnos a nosotros mismos. Yo me lo aplico a mi misma siempre que tengo algún tipo de dolor, o de molestia, o no tengo nada de ningún músculo, porque se notan los cambios. Y eso hace que podamos movernos un poquito mejor. Al final el objetivo de esto es que podamos seguir moviéndonos. El movimiento es la medicina. Muy bien chicos. Pues esto ha sido todo para el tercer día del challenge. Espero que lo hayáis gustado, que hayáis aprendido mucho. Y mañana nos vemos con más conocimiento y con más opciones de tratamiento para que podáis mejorar esos dolores dolores. Hasta mañana. Muchísimas gracias.